Cápsula informativa En Maraguaré, Vida y Región Con éxito culminó el décimo Festival Nacional de Cultura Amazónica Sueños del Bodoquero que reunió cerca de siete departamentos y un gran número de delegaciones y visitantes Este evento es importantísimo a nivel departamental el municipio se viste de ganas recibiendo a las diferentes delegaciones cumplimos diez años de haber inaugurado de estar trabajando con la cultura y el arte que nos traen de diferentes municipios del país gracias a Dios en este momento contamos con un buen número de delegaciones y este evento cada día crece más desde ya agradecerles a ustedes, a los medios de comunicación y a las delegaciones, a nuestro municipio que con los brazos abiertos ha recibido a todos y cada uno de los artistas que han llegado a nuestra región tenemos mucha expectativa de seguir aquí en el festival cuando lo invitaron nos dio mucha alegría venir acá a este municipio primero pues para conocerlo porque hemos mirado un poco como la historia lo que se vive a nivel de Morelia pero al llegar acá ha sido una experiencia muy bonita conocer el pueblo, conocer la gente conocer toda la riqueza cultural que se vive aquí y claro ha sido una gran alegría por parte de todo el grupo que ha venido a presentarles toda la parte artística de circo y teatro por lo tanto, nunca lo han llegado a hacer Asiência de la Paraná que se vive la parana y luego se encuentran en la parte del país que no se acercie a todos los artistas y ahora no se encuentran en el mundo y después un gran alegría se acerir a los libros que se acercie a otros artistas le agradece a todos los artistas Creo que en el departamento nos hemos posicionado como el mejor festival a nivel de lo que tiene que ver a nivel del departamento, festival nacional, este es el único festival en la parte cultural que trae esa variedad y que lo podemos llamar sinceramente nacional. Han venido 7, 8 departamentos cada año y me parece que es un gran esfuerzo de la administración municipal, es un gran esfuerzo del señor alcalde, es un gran esfuerzo del consejo de cultura del municipio, hemos hecho un arduo trabajo y esperamos que a la gente le agrade el festival y que cada año pues vengan y nos acompañen. El Iberto Ariza Guerra, gestor del evento, manifestó su complacencia y la importancia de apoyar y promover las diferentes expresiones culturales en los jóvenes caqueteños. Gracias a Dios, gracias a la administración municipal, al consejo municipal de cultura, al grupo de vigías del patrimonio, a la escuela de formación artística y cultural Semillas del Bodoquero en nuestro municipio, a padres de familia y personas que todos unidos apostaran a hacer este importante evento y que llega hoy a su décima versión con una importante programación de diferentes delegaciones artísticas de departamentos de Colombia. Maestro, felicitaciones y pues que siga adelante con estos proyectos culturales tan importantes para este departamento. Gracias a Dios, agradecerle a él, a la comunidad de Morelia y esto es algo para continuar, no se ha terminado nada, apenas comienzan esos retos para sacar adelante un proceso cultural en Morelia, en el Caquetá y en el sur de Colombia. Por último los dejamos con las mejores imágenes de la décima versión del Festival Nacional de Cultura Amazónica Sueños del Bodoquero 2013. Gracias a Dios, agradecerle a él, a la comunidad de Morelia y a la comunidad de Morelia y a la comunidad de Morelia y a la comunidad de Morelia. Gracias a Dios.